saludos saludos le habla el topo viajero y la niña surma aquí estoy seguimos con lo mismo porque pensé esto me tengo unos recuerdos bien grandes bien grandes muy grandes antes no había luz está bien que yo vengo de la pobreza por eso es que retrocedí para ir en casa están los 55 años pero que también yo sé que yo viví mis tiempos pasados y me recuerdo que no había luz tampoco y había unos mechones con un gas era líquida y vete a un paño y con eso nos alumbraba y ahí mi papá y mi mamá otro lado como 15 entre el digital y ratón había 15 mujeres como 7 8 y macho como 7 8 entonces pues ahí nos ponía todo 45 50 años atrás y nos daba unas clases de cuentos entonces cuentos de misterio y cuentos de para que uno cogiera un poco debajo de papá poco miedo y le diera sueño enseñar a uno y como uno tenía sueño pues se agrega había agregadito y como de ahí se dejaban las ventanas de las ventanas de puertas de madera bumbú sabía cómo se cerraba y los mandor a los sin pies que había muchos sin pie hay que tener mucha precaución para uno cuando se iba a costar en la cama cuando tuvieron siempre en la frisa entonces me recuerdo me recuerdo una vez que papi cogió y estuvo pidiendo con un siempre en la sala estuvo pidiendo en la sala más de 10 minutos buscando jodió sin pie buscándole 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 y el siempre lo vacilaba y para buscar por otro lado y siempre otro lado estuvo pidiendo hasta que lo encontró ahí le hizo verá porque hay matado no puede a uno libre porque esa segunda la casa entonces después se pare y se viene a pagar por la casa y cuando viene a ver tiene la crianza de sin pie y aquí la niña azul me tiene un respeto se tiene un respeto bastante serio porque la verdad es que le tiene un respeto y que lo diga ya mismo y lo ha cogido en la mano sin darse ni cuenta una vez nos pusimos una vez nos pusimos a limpiar una parcela que es de mi papá murió ya hace 87 entonces pues me puse a limpiar la parcela con ella para entretenerme por ejemplo yo también tenía gallos allá y sacamos mucha basura y ella sin darse ni cuenta le digo mi hebre cogía los sin pie sin darse de cuenta cuando lo tenía en la mano agajado ya que pegaba el grito no tiene la mano así cuando lo ve así para saber lo que tenía en la mano ahí que lo miraba y si el tiempo es para la tampa le pica la nariz pero como ya ella lo tenía controlado ya era el grito y el sin pie ya salía asustado porque así es entonces pues ahí pues los sin pie ya le dio un caso de miedo a los sin pie pero que cuando tiene el valor los coge los hace el canto porque mira de aquí le pueden preguntar a ella como que no porque te pueden hacer un comentario se le tiene tiene miedo no tiene miedo claro que le tengo miedo ya le tiene mucho miedo viste que bien que bien valiente hecho yo te he dicho anteriormente en otro vídeo que es lo que tengo miedo a los sapos tiene miedo a los sapos también y el sapo mayor está con ella el sapo mayor está con ella en principio mira mi papá tenía unos caballos también para este tiempo que no había dudas ni nada y había una paridad y él ni cuenta se dio que estaba paridad y jalando de agua padece cuando vino cuando yo darse por poco mata al caballito pero gracias a dios que siempre le gustan los animales y lo pudo salvar un caballo bueno también pero que papi tuvo 15 muchachos no fue fácil mamá mi pero fueron 15 muchachos eso era uno puesto y lo quitado un aborto también pero no me recuerdo bien ya mi mamá murió joven en el 92 mi papá murió en 87 huérfano de palimay pero valoro las personas mayores las respeto donde quiera que me pare ya todas las mujeres las respeto las valoro como si fueran mamá mía o si son jóvenes también las respeto porque sean mujeres más bonitas que otras uno se va a poder fresco pero no hay que ser sincero hasta la mujer que va a lograr y cuidadas y veladas no maltratadas así fácil fácil como dice josué saludos o soy yo yo melissa tengo unas clases de unas clases ganas a julia yo tengo ganas tengo unas ganitas hoy te no te apures que yo no puedo bajando oye amorcito mira así de darse de noche ahora mismo es como está bien oscuro me pongo a pensar la gente antes no tiene la verdad y repasaban tantas cosas raras de tejos de la pasaron muchos todos los padres tuyos en casa los espíritus pero yo de mano me mucho mucha brujería de antes porque ya están tanimos antes de esa de espíritu y pasaron muchos sustos en tu casa en casa puño cantazos en el zinc y tu padre se levantaba gente cogiendo en el zinc como nosotros ya era chiquito por eso que eran cuentos primero de una vez había papi picaba caña a pie y nos echó un cuentecito que a mí se me pararon los pelos todavía todavía estoy hombre ya de 66 años todavía me recuerdo como órgano a mí se me pararon los pelos yo de tanto se me pararon se me cayeron todos en la frente porque la verdad la verdad fue un cantazo para arriba que fue bien grande dice mi papi que ahí en ese cantito de calle cuando bajaba para trabajar le salía una mujer del vestido blanco de la casa esa salía abajo a pedir pon y eso era toda la noche a las 3 de mañana porque lo bajaba por él hasta la mañana para irse a hacer la tarea de picar caña de picar caña no era nada de broma eso era eso fueron no fue una semana y dos semanas de semana eso fueron 49 años en zorrafinca no creo que mi papá era fácil 49 años picando caña en el mismo sitio y eso era de 3 de la mañana pegaba a las 4 con una con una linterna como esa que está ahí como eso que está ahí pegaba pegaba ponía ponía la de esto en en el medio de hacer para caña y pegaba a trabajar a picar cañita una a una dos a una tres a una así cuando venía a coger cogía ocho cañitas porque como él tiene la mano bien grande con esos 5 47 caña a la vez o abajo el brazo de ya el paquete caña y y de ese fue que nos crió nos crió entonces pues nos echó ese cuento que venía un amigo de él bajando la carretera y vio la mujer pidiendo pon y entonces pues el hombre pues le montó atrás paró le montó atrás y él vio que se vio ese punto entonces cuando iba bajando como pongámosle un gatito como algunos tres minutos dos minutos miró por el espejo y no había nadie en el asiento y entonces pues el hombre se puso muy estéril se puso el partido buscó y no había nadie y él dice que jure que te jura que montó una mujer en el cajo y eso fue verdad eso no es mentira eso fue verdad todavía todavía hay personas fueron tres personas que le pasó eso mismo y los últimos dos tan locos y el primero ya murió debe el segundo junto la mujer y él mirando bajando para la mirando por el espejo la mujer le sacaba la lengua como si fuera satanás sacando la lengua y se mirando los ojos y todo el hombre se va parqueó dejó el cajo se siguió cogiendo y está loco y el tercero montó la mujer también en la misma zona y cuando empezó a guiar el cajo miró por el espejo y la mujer le sacaba la lengua por donde él y también está loco y no es no son historias que estoy inventando son historias reales y también le gusta una historia real para enero que es una sobreviviente de una balacera que también la tengo en mi agenda para hacer una entrevista poco a poco pero eso es otra historia entonces mi papá ahí nos echó esa historia nos calmaba entonces hay uno para la cama y se quedaba como yuca porque pensando en el cuento y así la niña suma toda la niña suma que se hace la valiente que si esto y lo otro esta mira cómo se gira mira porque ya sabe una cucarachita que yo vea un un nada un sapo usted quiere ver a sus mapadillas cogiendo enseñar un sapo no 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 enseñar un sapo usted ve como esa mujer se revolca el pedo y sigue cogiendo y no mira para atrás hasta cinco millas cogiendo no mira para atrás no no le gustan los sapos no le gustan los sapos ahora yo tengo una idea para mí cuando yo no la quiera al lado mío me llevo un sapo una bolsa mira no la quiero al lado mío pues le meto la bolsa en el bolsillo de ella mira en el bolsillo de ella y si es verdad que va a gozar va a gozar como paja porque un sapo un sapo una cartera no te atrevas a hacerme eso no te atrevas entonces ahí pues la niña suma se pierde entonces soy yo que tengo que estar buscando la que ella no se va a perder me va a dejar de negocio no te atrevas hacerme esa maldad no no una maldad sana no olvídate no pues si caballero este mis amigos este esto era para contarle el cuentito este de mi papá y cuestiones a esta hora porque la verdad no tengo luz no sé cuando voy a subir vídeo pero voy a subir no tengo luz no hay nada le digo que esto está una boca de lobo si yo me paro de aquí a que le voy a enseñar yo a que le voy a tirar no tengo nada oscuro oscuro no te ves ni tú de frente frente pues yo tengo la leña que se me ha quedado mío despide mi amor porque así porque ellos descansen y nos den vamos a jugar a papá y a mamá como beliza me dice tú quieres jugar a papá mamá no sé no no aquí no sé pero vamos a papá mamá ay carajo ok papá dios me los bendiga saludos para todos mis suscriptores perdonen la molestia es que esto esto ya hay que cogerlos con calma suave tranquilo porque la presión se sube y estamos pasando el tiempo hablando de recuerdos y estamos recordando cosas pasadas bonitas y seguiremos pasando asuntos enamorados como ya de entiendo ok que tengan buena noche y bendiciones dios me los bendiga todo yo me los bendiga todo a los rodrigo yo me los cuide